No, ahí no tío, que está lleno de mierda Paradote, ponte los guantes Ahora va más fuerte Aquí tenemos a Hugo Marker agotado porque lleva jugando al fútbol ni se sabe, a pesar de que tiene fiebre, pero ha pillado la pelota esta de la Premier League, la que pillamos ahí en Soccer Loco y cuando me ha descuidado ha dejado las paredes marrones, de darle contra la pared Bueno, vamos a hacer pack opening de los cromos Panini FIFA 365, ¿no? Así que vamos, vamos a hacer tres sobres, vamos con el primero Y luego los pegamos, que luego dices que los pegue yo A ver, me va a tocar el opuesto A ver, vamos a ver Ah, justo hoy, justo que estamos grabando, no, este es Oakland City Ya, ya Oakland City, fútbol club Ya, ya Vale Y aquí Espera, déjame Vale, son del Zenit Que era Sob, espera un segundito Yuba, vale Anda, no sale en orden Estos, ¿de qué club son? Cortiñas, del club Cortiñas, ¿no? Ajá Vale Y son Elías y Cristian, ¿no? Ajá Ah, de Marsella Ah, la mitad del club del Marsella No ¡Ahí va! Mi jugador favorito del mundo, Iniesta Iniesta del Barça y Rafinha del Barça Este para mí, ¿eh? Este cromo para mí Y eso que soy del Atlético de Madrid Tenemos a Fortunis y a Domínguez De los Olimpiakos Y Alemania y Ghana ¿Vale? Ok Las selecciones Esta Esta ¿Es la nueva? ¿La camiseta? ¿O es la del...? No, es la vieja Vale Pues vamos a abrir el siguiente Vamos a enseñar el FIFA 365 de Panini Pone aquí Album Stickers Vale Pues venga Estas luego las pegamos A ver qué nos sale aquí Bueno, de momento Sobre este Iniesta Y esta me ha parecido un... Ti To Ti No le he emocionado, ¿eh? No le he emocionado Tres Además esta es más dura También me toco estos tres en el Real Madrid Estos son del Milán, ¿no? Ya, pero me tocaron otros tres De esos Sergio, Ramos, James y Bale O... Pero fíjate Diego López es de... Era del Real Madrid, ¿no? Ya Diego López Esquilio y de Jong Vale Siguiente Tenemos Internacional y Milano Y el Bayern de München Este sí es tu favorito ¿Dónde? Ah Aquí está El club del Bayern de München Hola De Múnich, vamos Aquí tenemos jugadores del Al... Ah, ILS, ¿no? A este club no le conozco yo ¿De dónde es? Yo tampoco Al-Ali Sonjedo y Gamal De Egipto Aquí tenemos la mitad del Olimpiakos Muchos Olimpiakos, ¿no? Sale Aquí tenemos a Romero Y a Depena Del Club Nacional de Fútbol Esto es Uruguay Que guay Estamos conociendo Uruguay Y digo que guay, ¿no? Aquí tenemos Aguirre Garay y Luque Aguirre Garay Eh, no La Champions es solo de Europa Ay, ¿por qué entonces solo eso? FIFA 365 es de todo el mundo ¿Sí? Sí Y esto es del Peñarol Que es de Uruguay también Ah, muy bien Yo de Uruguay no lo he conocido Y mira El Porto Que hoy ha jugado contra... Ya lo han dicho Esta Casillas Esta Casillas Que hoy ha jugado el Porto Contra... Contra Borussia Dortmund Y el último... El último pack de hoy Vamos a ver qué nos sale Muy bien Muy bien Necesitas un poquito de... Para hacer eso que hago yo Con los coromos Ahora a ver Me va a tocar el Getafe Oye, vas con la selección francesa, ¿no? Vestido Del Club América Oh, del Club América Que queremos una camiseta Vale Del Club América tenemos a Muñoz Que nosotros somos Muñozes Aguilar Y a Martínez Que también somos Martínez nosotros Vale Ahí va Qué chulo es esto Canadá 2015 La World Cup de las Mujeres Vale Aquí tenemos los Millonarios Es un club de Argentina Y ese es mi móvil Diciéndome que tengo que sacar la lavadora Oakland City Este está repetido, ¿no? Perlanga O son diferentes Son diferentes Vale Uno es español Y otro es neozelandés Anda La mascota esta De Nueva Zelanda Uh-huh 2015 Aquí tenemos a De los Olimpiakos ¿No nos hagan tocar repetidos Estos de los Olimpiakos? A esos no O sea, son distintos, ¿no? Y a Uruguay Y a Uzbekistán Que es un país Que ya te enseñaré Dónde está, ¿vale? Bueno, chicos Pues hasta aquí ha llegado El pack opening de hoy Dime cuáles han sido Tus favoritos, Hugo El mío ha sido Iniesta Esto, este De luego ¿Cuál ha sido tu favorito? Ese, déjame ver más Y este Bueno, los tienes que enseñar Porque no lo vemos Al momento Hay linter también Debajo del Bayern Múnich Y Y esta Y El Y este Pues enseñaros los favoritos Que los veamos Ah, y este Vale Pues para Hugo Sus favoritos han sido Este logo de Canadá 2015 Los jugadores del Milan El Porto La mitad del Porto Son pegatinas, ¿no? Son pegatinas, Hugo Ajá El Bayern München, claro Que ha tocado con El Inter de Milán, ¿no? Ah, y el Club América Este también Es de mis favoritos ¿Y el Iniesta? ¿Iniesta dónde está? ¿Iniesta dónde está? No tengo ni idea ¿Dónde está Iniesta? Bueno, gente Hugo, Marquer y Granantor Os tienen presentes Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Chao, despeluchados ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ——